No te canses de mí Nunca amor mío Que no ves que sin ti Yo tengo frío No me dejes jamás Aunque te falle Dame oportunidad De remediarme Tal vez Yo no tenga derecho A exigir que me quieras Pero yo Tengo necesidad De sentir tu presencia Tal vez Estoy tan mal impuesto A sentir tu cariño Que me aterra El pensar que algún día Tú te puedas cansar No te canses De mí Te lo suplico No me dejes Jamás Sin tu cariño Tal vez Yo no tenga derecho A exigir que me quieras Pero yo Tengo necesidad De sentir tu presencia Tal vez Estoy tan mal impuesto A sentir tu cariño Que me aterra El pensar que algún día Tú te puedas cansar Tú te puedas cansar